Nos establecimos en esta ciudad, después de sacarte de aquella mugrienta taberna, ¿te acuerdas? Juntamos un buen puñado de dinero. Ganado al servicio de un forajido. Exacto, mi hermano Glenn. Robando y asaltando diligencias. También eso es cierto. Era dinero que chorreaba sangre. Pero algo bueno debía tener cuando tú me aceptaste como socio. ¡Basta, Dan! ¿A qué viene esa cara a relucir todo esto? Una magnífica inversión. Se compra un viejo bar y se convierte en una casa de juego. Las cosas empiezan a marchar bien. Mejor dicho, marchan tan bien que un buen día el señor Donovan y mi querida amiguita deciden reducir el número de los socios. Eso no es cierto. ¿Y qué se les ocurre? Sencillamente me venden a un cazador de recompensas. No tienes pruebas. Tres años de cárcel. ¿Basta como prueba? Yo quiero actuar conforme a la ley, Donovan. Por eso te pido un consejo. ¿Qué me conviene hacer? Coger el dinero y desaparecer. Te devolveremos tu parte. Mi parte hoy vale 10.000 dólares. Eso es absurdo. Págale. Mirna tiene razón. Te conviene pagar porque podría olvidar... ...el quinto mandamiento. Está bien. Pero tendrás que darme algo de tiempo. Dos días, Donovan. Naturalmente saldrás por la puerta de servicio. Tu prestigio quedaría por los suelos si la gente se entera de tus relaciones con Mirna. ¿Has oído hablar de la organización Wells? Entonces, en cuanto se enteren de que Glenn Kovac es tu hermanastro, te buscarán. ¿Te preocupas por mí? No. Es por el dinero. Sentiría únicamente que cayera en manos de los pistoleros de la Wells. No te voy a dar ese disgusto. Te daré uno mucho mayor si me traicionas avisando a esa gente. ¿De acuerdo? Adiós, Mirna. Dan, ¿te acuerdas lo bien que lo pasábamos juntos en aquellos tiempos? Mirna, llevo más de tres años sin tener una mujer entre mis brazos. Y me estoy muriendo de ganas por tenerla. Dan. No me has comprendido, Mirna. He dicho una mujer. ¿Qué pasa? Nada, guapa. Sigue durmiendo. ¡Eh! ¡Suelta esa boteña! Corrales. Manos arriba y vuélvete. Caramba, el señor Barkel. ¡Qué placer, compadre! ¿Has venido a buscarme? No, mi amigo. Si yo lo creía muertito. Entonces, ¿por qué has venido? Porque soy un ave de paso, compadre. Yo soy como los cuervos. ¡Crac, crac, crac, crac! Que nunca saben dónde te llevan las alas, ¿comprendes? Los cerdos no tienen alas. No te enfades conmigo. ¿Qué he hecho yo de malo? Te entregué a justicia. Ella te estaba buscando. Era mi deber. Pero por ello te pagaron mil dólares. Merecía la pena, ¿no? Tú no conocías este país. Y viniste sobre seguro. Quiero saber quién me vendió. Podría charlar un rato contigo. Pero antes, bájase el revólver, hombre. Que se quiten del medio. Ya lo habéis oído. ¡Estáis sordos! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡A tomar el aire! ¡Y tú también! ¿Quieres probarla? Vamos, dime quién me traicionó. Pues verás, yo siempre estoy al lado de la ley. Y tengo contactos muy buenos con los que la representan. Por ejemplo, los abogados. Donovan. Yo no pronuncié su nombre. No soy un espía. ¿Fue él entonces quien te llamó? Sí, me puso un telegrama, pero todavía no lo he visto. Te lo juro. Yo no sé por qué me llamaría. Yo te voy a decir por qué te llamó. ¿Quiere que me mates? No, amigo. Yo no hago esas cosas. ¿Soy incapaz de matar a un mosquito que viniera a picarme la misma cara? Por dinero matarías a tu madre. ¿Yo? ¿Pero qué dices? Además, yo ya no soy cazador de recompensas. Tengo un empleo fijo. Pongámonos de acuerdo. Tú te largas ahora mismo. Y yo olvido que por tu culpa estuve a punto de ser colgado. ¿Está claro? Pues claro, hombre. Quieres ser tu amigo, Parker. Ahora me voy, gringo. He dicho ahora mismo. Ya me voy, ya me voy. A caballo, amigos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Vamos, adelante. Vamos. Vamos. Caramba, gringo. ¿Sigue siendo tan rápido como rayo? Era una broma. Vete o te salto la tapa de los sesos. Tranquilo, amigo. Cálmate. Cálmate. No dispares, gringo. Ya nos estamos yendo. ¡Vámonos! Ah, eres tú, Dan. Entra. No esperaba tu visita. ¿Cómo es que has venido? Siéntate. Cambié de idea, Donovan. Quiero mi parte ahora mismo. ¿Ahora? Eso no es posible. No tengo todo ese dinero ni en el banco. Abre la caja fuerte. Cuidado, Dan. Te estás pasando. ¿Por qué llamaste a Corrales? No sé de qué me hablas. Te voy a refrescar la memoria. Me dijiste que esperaría estos días. Y te dije que te matarías y me traicionabas. Abre. 10.000 Me gustaría saber si es tan rápido con el revólver como dicen Yo en tu lugar me quedaría con la duda ¿Por qué no le detenemos? No, nadie le ha denunciado y en este estado no ha cometido ningún delito Así que no podemos detenerle Qué lástima Ten cuidado, en nuestro oficio no es un defecto ser un poco fanfarrón Pero exagerar puede ser peligroso No, nadie le ha denunciado ¿Nos abandona, señor Barker? Sí Soy el ayudante del sheriff Enhorabuena Tenía un gran deseo de conocerle Bueno, pues ya me conoces ¿Es usted tan rápido como dicen con el revólver, Barker? ¿No me ha oído?